La hipertensión básicamente es el aumento de la presión arterial por encima de 130, 120, 80. Yo siempre lo comparo con el cauce de un río. Un río cuando está muy elevado o por encima de lo normal de sus niveles, se desborda, produce presión y hace daño. Entonces así mismo pasa por todas las arterias de nosotros. Entonces va a empezar a presionar las paredes, o sea, echarlas hacia afuera y puede reventarla, romperla, rasgarla, hacerle daño en la pared íntima y puede crear turbulencias, coágulos y trombosis y derrames. Diversos perjuicios a la salud, como se menciona, trae la hipertensión, la cual tiene diversas causales. Bueno, hay un factor genético. Los obesos, generalmente las personas aumentadas de peso por encima de su talla normal y peso, están las personas que consumen licor, que consumen el tabaquismo o que fuman, las personas que consumen ciertas sustancias alucinógenas, están los malos hábitos alimenticios también, el estrés, la ansiedad, el estado de ánimo también va a perjudicar el sistema hipertensivo. Varios factores que aumentan el riesgo de padecer hipertensión pueden ser corregidos, ya que hacen parte de algo modificable, como lo son ciertos hábitos de vida. Todas las enfermedades están asociadas al estrés. Los malos hábitos alimenticios, esos alimentos, se pueden sedimentar o pegar en las paredes arteriales, estrechando el lumen o el espacio por donde debe pasar esa sangre arterial. Entonces, eso más que todo son las tendencias a comer a deshoras, dormir después de comer, no quemar calorías, no hacer deporte. Acatar las recomendaciones, ya que esta condición es responsable de aproximadamente la mitad de todas las muertes relacionadas con enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.